Y aquí a ver el inciso, perdón, el ejemplo 8, dice, ¿no? Se gastó 40% de gasolina del tanque de un coche, quedando 126 litros. ¿Cuánto de capacidad tenía el tanque? A ver, para entenderlo mejor, vamos a dibujar. Aquí vamos a dibujar un tanque de gasolina, un tanque cualquiera. Vamos a dibujar un tanque rectangular. Ya, un tanque, ¿no? A ver, vamos a estirarlo más. Se gastó 40%, nos dice, a ver. Si cuando está lleno teníamos el 100%, a ver, aquí lo vamos a anotar. Todo esto va a ser el 100%. Vamos a hacerlo así. Todo llenito va a ser el 100%, ¿no? Lo vamos a decir que cuando está lleno es el 100%. Y se gastó un 40%, ¿no? Si se gasta del 100%, un 40% más o menos va a estar por aquí, ¿no? Va a bajar desde cuando está lleno más o menos hasta por aquí. Si nos daría un 50%, estaría, ¿no? Hasta la mitad más o menos. Como nos dice 40%, va a estar más o menos por aquí, ¿no? En la parte superior. Entonces, aquí lo podemos decir que esta parte que ha bajado es el 40%. Entonces, aquí podemos anotar el 40%. Y aquí nos dice que ha quedado 126 litros. Entonces, aquí en la parte inferior, vamos a ver con otro colon. Aquí en la parte inferior, bajándose 40%, nos dice que queda 126 litros, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior nos va a quedar 126 litros. Entonces, ahorita nuestro tanque está más o menos así, ¿no? Está más o menos, el tanque de gasolina está más o menos lleno hasta cierta parte. Entonces, para resolver esto, aquí restamos, ¿no? Necesitamos un porcentaje, un porcentaje de 126. ¿Qué porcentaje es lo que se ha quedado aquí? Entonces, para ello, si tenemos el lleno del 100% y aquí se ha bajado el 40%, entonces aquí nos va a quedar la resta, ¿no? 100 menos 40, nos va a quedar el 60% aquí abajo. Nos va a quedar el 60%. Entonces, ya casi tenemos todos los datos para resolver. Para ello, podemos hacer una regla de 3 simple. Yo creo que la conocen, ¿no? Regla de 3. Podemos decir que el 60, aquí, ¿no? Los datos que conocemos, el 60% de gasolina es igual a 126 litros, ¿no? Nuestro 60% es igual a 126 litros. Entonces, lo hacemos con una flechita aquí. 60% es 126 litros. Ya. Y el 100% que no sabemos, ¿no? Es lo que nos pide. ¿Cuánto de capacidad tenía el tanque? Nos dice que nos pide el 100%, ¿no? El 100% cuántos litros tenía, ¿no? El 100% que no sabemos. A ver, lo vamos a hacer con una flechita. Ahora, el dato que no sabemos, lo hacemos con X, ¿no? Lo sabemos, entonces lo vamos a hacer con X. A ver, esto lo vamos a recorrer. Entonces, esto lo resolvemos. Para resolver regla de 3 simple, entonces, aquí. Aquí, ¿no? Se multiplica el cruzado. Primero nos paramos aquí en la X. Y lo multiplicamos aquí. Y lo dividimos, ¿no? Con el 60%. A ver, aquí lo vamos a notar. Que sería el por. Y aquí en esta parte sería la división. Entonces, aquí lo podemos decir que esta parte es la división. Ya. Entonces, decimos X. X es igual a este 100. Que va a multiplicar a 126. Y que va a dividir a 60. Ahí lo tenemos. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Aquí el 0 podemos simplificarlo, ¿no? Con el 100. Y aquí el X nos va a dar un resultado de 210 litros. Que si nos fijamos, aquí está en el inciso A. Entonces, eso también podemos remarcarlo. Que el resultado es el inciso A, que es 210 litros.